Quiero dedicar este show a la memoria de Víctor O'Hara. Michael Woodward y a todos los otros desaparecidos, muertos y torturados, los recordaremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es el final de mi español. En 1980, y hemos grabado algunos de los shows, tenemos un pequeño film de uno de esos shows para compartir con ustedes hoy. Bueno, gracias, Madame. Este es un film de mi cantando la canción MOTHER, todos los años. Como experimento en el viaje de tiempo, y en el riesgo de parecer algo narcisistico, voy a intentar cantar un vocal de dos y tocar la guitarra y tocar la guitarra con el pobre, el malo, el malo, el malo, el malo, el malo, de todos los años. Así que, todos los días, y aquí vamos. 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 y aquí vamos.